Chupacha el color de salir ¡Oh! Boro, bom bom, borón Bailamos juntos El Chupachón Ven, ven, ven Ven, 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 ven Saltamos todos al Chupaché Los saltitos adelante Cuatro palmas para atrás Con los delitos de chupache ¡Hey! Hey! Hey, suerte entera y empezamos Parabam, bam Chupacha Ere, ven, ven Chupache Bini, bim Chupachi Bolobón Chupacho Bulu, bum, 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 bum Chupa, chun, chun Facundo, ¿qué tienes, Oscar? Ojalá pudiera decírtelo, Belén Yo encontré algo raro en los análisis Pero todavía no sé qué ¿Algo raro? ¿Cómo qué? Háblame claro, decime Yo trato de hablar claro Pero los análisis muestran nada Hay algo raro, nada más Estamos hablando de mosca No me podés decir eso ¿Por qué todos los médicos son iguales? ¿Por qué nunca te dicen nada? ¿Nunca saben nada? ¿Nunca te explican nada? No, no, no Disculpame, es que... No te quería tratar así Es que estoy asustada No sé, no sé qué vamos a hacer Hay que hacerle más análisis No, no, se va a preocupar Yo no quiero que se preocupe No, para que no se preocupe Tenés que cambiar la cara No puedo cambiar la cara No sé, no sé Y no saber Es terrible, ¿entendés? Bueno, yo voy a tratar De sacar un mejor diagnóstico Hay que hacerle más análisis Vos tratá de calmarte, ¿sí? Tranquila, Belén Que no sea nada grave Estoy recontenta Nuestro club de solitos y solitas Es un éxito total Seguro que en cualquier momento Van a lo de Susana Jiménez Así hablan del tema No te rías, Jiménez Que esto de unir pareja Es cosa seria ¿Y en serio les va bien? Sí, tenemos un montón de fichas ¿Y de varones? ¿Tienen muchas fichas de varones? Además del lobo solitario ¿Escuchaste eso, Mili? ¿Quién puede ser el estúpido Que se va a poner ese nombre? Chicas, cállense ¡No puedo dormir! Bueno, en serio ¿Cuántas fichas de varones tienen? Bueno, la verdad Es que el lobo solitario Es el único Entonces esto es el club De las solitas y el solito Que encima es un navito Chicas, ¿se pueden callar? Porque no ve quién está durmiendo ¿Van a hablar a otro lado? Dormite, morá Sorgin, la verdad Que las chicas tienen razón Necesitamos varones Para mí, ustedes necesitan un cerebro ¿De dónde los podemos sacar? ¿Los cerebros? No, Mosca no puede estar enferma No, no puede ser Belén, en algún momento Aparece alguno de los chicos Tenés que cambiar la cara No puedo cambiar la cara ¡Tira, Guille! ¡Acá, tira, Guille! ¡Dale! ¡No, no! ¡Tira, mamá! ¡Tira, mamá! ¡Tira, mamá! ¡Tira, mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Eh, Belén, te pongas así. Ahora te acomodamos todo. Perdón, ¿de dónde sacaron ustedes que ella se puso mal por el desorden? ¿Alguna vez fueron prolijos y ustedes? Claro, yo no me puse mal por eso. Porque no me invitan a jugar. ¿Qué se despierta esta hora? Estoy mirando televisión. No tengo sueño. Sí, ya veo. ¿Te diste cuenta de una cosa? No, ¿de qué? De que cada vez que pasas por Buenos Aires, siempre quedas mal. Qué visiones, nada que ver. No, no me discutas, es así. No sé qué historia hay en Buenos Aires que te pone tan triste. No, ninguna historia, Elsa. Además, si querés que descanse, va a ser mejor que te vayas a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo quiero ser igual a los demás. Poder pedir un regalo en Navidad. Soplar pelitas en mi cumpleaños. Quiero nada reconocer. Que se cumpla mis sueños. Ver a los reyes magos. ¡Gracias. 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 ¿Qué has levantado tan temprano? Estamos cuidando a nuestro monstruo. Tienen una cara de sueño. ¿A qué hora se levantaron? Un ratito. ¿Qué pasa? ¿Tuvieron pesadillas? No. Lo que pasa es que yo me tuve que levantar como cuatro veces para darle de comer a mi monstruito. Y después fui a llamar a Sol. Sí. Y yo le tuve que cambiar los pañales. ¿Me miran los dos? Dame eso, Sol. Dámelo, por favor. Quiero que entiendan una cosa. No pueden estar pendientes de esto todo el tiempo porque no es sano. Pero, Belén, si no la cuidamos se puede morir. No se puede morir porque nunca estuvo vivo. No pueden estar todo el tiempo con esto, ¿me entienden? Si no se lo saco. No, no, Belén, por favor, eso no. Aparte, ¿por qué? Porque ustedes tienen que dormir, comer, jugar. No pueden estar todo el tiempo con esta cosita. Bueno, está bien. Yo te prometo que no lo voy a tener todo el tiempo. Pero te pido que no me lo saques. Bueno, está bien. No los quiero ver hasta la tarde con esto, ¿me escucharon? Y me parece que te contestó. Qué bueno. También sabe malas palabras. Chao. Chicos, ¿se pueden levantar que hay que ir a desayunar? Papu, te preparé un té. ¿Qué te pasa? No, estaba pensando. Perdona. Tengo que encontrar la manera de repetir los análisis de mosca sin que sospeche nada y no sé cómo hacer. Me parece que se me ocurrió una forma. En la mochila guardé algunas fichas para hacer en el colegio. Está bien, pero solamente los más lindos, ¿eh? Buen día. Buen día. Muy rico sándwichito. ¡Caníbal! ¿Y ahora qué bicho le picó? ¿Qué te pasa, Sol? Nada, nada. Lo que pasa es que no puede comer este sándwich, Belén. Chicos, nadie puede comer nada. Los chicos no pueden comer nada. Los varones. Nico, sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Y por qué no nos dejas comer? Porque hoy es feriado. Para ustedes no van al colegio o se vienen conmigo. ¡Vamos, Solía! ¡Vamos, Solía! Con tal de no ir al colegio, soy capaz de hacer ayuno un mes seguido. ¡Ufa! ¿Por qué ellos pueden faltar y nosotras no? Bueno, hoy les toca a los chicos, otro día a las chicas. ¿Y a dónde nos vas a llevar? Al cine, a partir de fútbol y... Al hospital. ¿En serio me estás hablando? Sí, porque tuvimos tanta suerte con los análisis de Guille y de Mosca que queremos repetirlos, pero con ustedes... ¡Es un chiste y yo casi caí! Vamos al hospital. Pero Facundo, Mosca y yo ya los hicimos los análisis. Eran otros análisis. Estos son para otra cosa. ¿Para qué otra cosa? ¡Buen Mosca, para sanidad escolar! ¿Qué fue tanta pregunta? ¡Vamos! Buen día. Vendí. ¡Ay, querida, qué cara! ¿Al final vas a terminar pareciendo mayor que yo? Carmen, yo no puedo entender cómo puede estar tan tranquila después de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? En este momento deben estar viendo el documento falso. ¿Le parece poco eso? Ay, Carolinita. Yo estoy acostumbrada a lo mejor. La mejor ropa, los mejores perfumes, los mejores peinados y, obviamente, el mejor falsificador. ¿Y cuándo calcula que va a llamar el abogado? No sé. Supongo que hoy o mañana. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? No. Eh... No, no dormí bien. ¿Qué? ¿Tuviste pesadillas? ¡No! ¡No, al contrario! Estuvo toda la noche soñando con el viaje a París. No, deja de estar disfrutando, deja. Hola. ¿Doctor Ira, hola? Sí. ¿Cómo lo voy a acordar? No, sí. Son muy interesantes, ¿no? Los dos proyectos. Sí, bueno. Mirá, hagamos una cosa. Mandame el material. Yo lo leo y me comunico con vos. ¿Qué te parece? Bueno, yo te llamo entonces. Un beso. Elsa. Lorenzo, mi manager. ¿Qué te dijo? Me ofrece dos proyectos muy interesantes. Vamos a ver cuál prefiero. ¿Qué lugar del mundo nos toca ir ahora? Si quiero filmar, México. Si quiero actuar en teatro, Buenos Aires. No, sí. No, sí. letters, señoritas... Señor, te dicen. ¿Qué es eso? No, sí. señorita. No, sí. No, sí. No, sí, acabe. Hola, ¿qué haces acá? Nada, lo que pasa es que justo pasaba caminando y veo un angelito que estaba asomado por la ventana y me pareció que estaba un poco triste, entonces golpeé la puerta y como nadie me atendió me preocupé y pasé a ver cómo estabas. Qué raro que estés tan temprano por acá, ¿no? No, mirá, la verdad es que siempre me levanto temprano para ir a comprar las medialunas acá a la vuelta. Este, el panadero, dicen que hace pasar cualquier tristeza, ¿no? Son muy dulces. Bueno, pero tenés mucho de tristeza. ¿Cómo se? Mirá, hay muchas cosas que yo no sé hacer, ¿sabés? Pero una de las que mejor me sale es escuchar. ¿Por qué no me contás qué te pasa? Vengan conmigo. Ya terminamos y dudamos, ¿no? No, no, ahora les tienen que sacar sangre. ¿Qué? Sal. Hola, campeón. Hola. ¿Otra vez por acá? Sí, me vengo a hacer otros análisis. No, pero acá dice que tenés que repetir los mismos. Pero a mí me dijeron que eran otros. ¿Cómo pudiste dejar que Gaby atendiera el teléfono? Carmen, ¿yo cómo iba a saber que hablaba el abogado? Bueno, pues tenés que estar atenta. Nada se nos puede escapar de las manos. ¿O no comprendés que si Gaby se encuentra con el doctor Iraola, todo nuestro plan puede fracasar? Sí. Tota. Bueno, ahora se están repitiendo los análisis. Hay que tener fe. Yo tengo fe. Pero el solo pensar que uno de los chicos pueda estar enfermo, me desespero. Va a estar todo bien, Belén. Yo te quería pedir perdón. No sé por qué te cuento todo esto. ¿Por qué? Estoy sentado acá, además. Vos necesitabas descargarte, ¿no? Sí, gracias. ¡Hola, Belén! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le fue? Después te cuento. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Estaban muertos de hambre si fueron a la cocina. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? No, nada. Repetí los estudios, pero los resultados están mañana. Quédate tranquila. Bueno, muy bien. Tengo que volver al hospital. Nos dejo charlando, tranquila. Chica, se necesita, rubia o morenita, placa, mape y gordita, no felicita. Chicos, se necesita, serio, divertido, que atienda toda hora y que no sea aburrido. Chicos, ¿por qué ninguno de los chicos se quiere anotar? Porque están ciegos. No se dan cuenta la ventaja que tienen con nuestro club. ¿Qué vamos a hacer? Intentar con los nuestros. Corchuguille. Para mí tendremos que hacer una promoción especial. Claro, un llaverito con nuestro logo, por ejemplo. Así los chicos se van a querer asociar. Chicos. ¿Ustedes todavía nos hicieron socios de nuestro club? El club de pesca, porque seguro son todos bagres esas chicas. Nada que ver, las chicas son re lindas. Miren, si quieren organizamos una fiesta para que las conozcan. ¿No, Pato? Sí, cuando quieran. Miren, chicas, a nosotros no es que nos faltan las chicas. Lo que pasa es que no queremos salir con ninguna y eso. Ay, Guille, no te mandes la parte. Si ustedes están más colgados que una percha. ¿Colgados? Nosotros no, pero tomátela. Sí, no lleven las ofertas. Sí, de liquidación por temporada. Bueno, está bien, basta. ¿Aceptan o no hacerte socios? No. No entiendo por qué no quieren. Sí es re lindo enamorarse. Estoy enamorada de todos, de todos, de todos. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. ¿Cuál le gusta más? Estoy enamorada de todos, de todos, de todos, de todos. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. No puedo elegir uno solo porque no sé cómo está. No puedo elegir uno solo porque no sé cómo se puede. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Esta vez va a ser perfecto, este chico está el correcto Es el príncipe del cuento, no me puedo equivocar Pero aquel está re fuerte, me parece tan buen mozo Me gusta el de pelo largo, también el de pelo corto El por tímido, el por loco, todos me parecen pocos Tengo tanto amor en juego que no sé, no sé, no sé Tengo tanto amor en juego que no sé, no sé, no sé Me gustan todos, me gustan todos Las dos propuestas son muy interesantes ¿Dónde te pagamos? En la de México Ya te veo rodeada de mariachis No, voy a aceptar la de Buenos Aires ¿Qué? Es un chiste, ¿no? No Pero Amanda, no te entiendo Porque sos una actriz exitosa Te llueven ofertas de todos lados Y vas a elegir justo el lugar donde peor te sentís Es mi lugar Nací allí Pero Amanda, Amanda, sí Pero es el lugar donde pasaste los peores momentos de tu vida Si sufriste tanto como me dijiste ¿Por qué querés volver? No sé Para terminar de una vez con los fantasmas del pasado Tal vez para reencontrarme con la chica que fue La chica que quedó sin un peso y con el corazón destrozado ¿Te parece que valió la pena? Te llamo a Amanda ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Hay alguna historia en Buenos Aires que no me contaste? No nos pongamos tristes Ahí está No hablemos del pasado Voy a brindar Por mi próximo éxito Sé que voy a hacer una fabulosa temporada ¿Qué viene? Vá, 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 vá Perfecto Soy maestro Soy maestro ¿Vamos a jugar? Guillermo, te quiero hacer una preguntita A vos no te parece medio raro esto de los análisis ¿Por qué? No sé, porque nosotros ya nos habíamos hecho todos los análisis Y tuvimos que ir de vuelta No, pero fue cuando dijo que fue por sanidad ¿Pero no pensarán que tenemos algo? Estás hablando en serio, mosca Dale Cambia la cara Vamos a jugar Vas a ver Ja Querida dama de la madre ¿Hola? Ah, hola Sí, ya te paso Sol ¿Qué? ¿Tu papá? Ay, a ver Hola, papi Bueno, Pato Cuando cortes Sol Llamamos a esas chicas ¿Estás seguras de lo que vamos a hacer? Los chicos ya dijeron que no Porque todavía tenemos que hacer la reunión para que se conozcan Chicas Mi papá dijo que nos va a traer regalitos a todas ¡Ah, qué bueno! Toma, chicas Esta es una carta para la dama del mar No puedo creer que mi hermano esté enganchado en esto Hola ¿Estás Jimena? Sí, pasa Jimena Te buscan Hola, Maxi ¿Qué te pasa? Nada, ando medio mal ¿Por? Por el tarado de Matías Estás volviendo loco Me hace la vida imposible ¿Por qué? Porque una vez que él estaba hablando mal de vos Yo te defendí Y de ahí además ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que estaba hablando mal de mí? ¿Qué te dijo? Que más que directora de teatro Tenías que ser técnico de fútbol ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Hola, hola ¿Cómo le va? Gabriela Morán habla Sí, la hija de Ramiro Morán Yo lo llamaba porque necesito hacerle una consulta Lo invito a cenar en casa Como cuando vivía papá Y conversamos Sí, sí, dígame usted cuando puede Bueno, vos estás pidiéndole de rodillas casi con vos Dale, agachate, dale Bueno, y vos lo mirás con cara de desprecio, onda tal Hágalo bien Permiso ¿Otra vez tarde, Maximiliano? Sí, lo que pasa es que tuve que pasar por un lugar No, 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 acá no valen las excusas O llegas 15 minutos antes de empezar la clase O mejor no vengas ¿Cuántas veces lo dijimos ya? ¡Miles! Dale, ponete, dale ¿Otra vez te olvidaste de todo, nene? ¡Miles! ¡Mierda, Matías! Nunca más lo trates así Eh, disculpame, pero que yo sepa Vos en esta hora no trabajabas así, callate No trabajaba Porque me parece que después de ver Cómo maltratas a los actores Voy a tener que volver Tarde porque ya no queda ningún papel para vos Seamos Eso no vamos a ver, Matías Ya vuelvo ¿A dónde vas? Hablar con el coordinador de la obra Facundo ¿Por qué no me contás qué pasa con los análisis de Mosca? Nada pasa Sin embargo yo te vi volver muy mal del hogar ¿Es eso o es porque Belén estaba con Manuel? ¿Y vos cómo sabés? Porque apenas vos te fuiste con los chicos para el hospital Lo vi llegar a Manuel Sí, la verdad que a mí también me sorprendió mucho Pensé que Belén iba ahí con vos ¡A ver, esconde! Llegó más que yo, hola ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Papá! ¿Les trajiste la sorpresa? Les traje la sorpresa Para vos también hay uno, ¿no querés? ¿Y lo aceptás o no? Por supuesto que no ¿No escuchaste lo que dije ayer? No me interesa esas cosas para los chicos Bueno, parece que a los chicos sí les interesan esas cosas para ellos Porque yo los veo muy felices con sus juguetes ¿Juguetes? Vos los llamás juguetes ¿Sabés que los angustian y los preocupan? A mí me parece que lo que a vos te angusta y te preocupa Es saber que nunca en tu vida les vas a poder dar algo tan insólito y tan divertido Para que los chicos se diviertan Decime cuál es la ventaja de estar todo el día con este aparatito ¿Querés que te conteste? Sí Según una prestigiosa revista norteamericana de ciencia y medicina Estos juguetes promueven y estimulan la responsabilidad de los chicos ¿Ah, sí? Mirá vos, a mí me enseñaron que ser responsable Y tiene que ver con cuidar a la persona que uno quiere Y ocuparse de sus deberes Me parece que sos bastante anticuada ¿No te parece, Fraga? A mí me parece que vos y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo En eso tenés razón Muy bien, chicos Hagan lo que quieran Si quieren quedar con estos aparatitos, quédense Pero yo les recuerdo que pueden ser mucho más útiles Cuidando a un ser humano, un animal o una planta Georgina, ¿por qué no te quedas un poquito quieta que me estás mareando? Se acerca el momento, Pato ¿Te parece que va a funcionar? Ay, obvio, Pato En un ratito nada más, vamos a tener un montón de socias ¡Impresionaron! ¡Sorgi! Tenemos tan pocos socios ¿Qué hacemos si todas quieren a Cochigille? ¿Te parece que eso será posible? ¡Guille, mirá el hornoz como que me salió! Mirá, escucha esta rimasa Mirá, para los nacidos bajo este signo Esta semana trae sorprendentes novedades en el amor Reuniones sociales, nuevos contactos Y una pasión que llega ¿Qué tal, eh? Corta, no me digas que crees en esas pavadas, por favor Ay, nene, gusta sin ver todo Perdón, chicos, venimos a buscarnos porque tenemos una sorpresita para ustedes ¿Qué sorpresita? Ah, vengan y se van a enterar Guille, vamos ¿Qué será? Pero si no bajamos no nos vamos a enterar A lo mejor es cierto esto, lo del amor Ahorita, dale, vamos Cerrá, cerrá ¿Qué estabas haciendo? Estaba disfrutando de una de las cosas más lindas ¿Es Manuel? Sí, Manuel ¿Saben que la música es una de las pocas cosas que solamente el hombre puede hacer? ¿Sabes lo que me dijo mi papá? Que la computadora también lo puede hacer Pero para hacer música hay que sentir Hay que amar y pensar Y todavía nos inventó una máquina que pueda hacer esas cosas Las computadoras solo imitan la verdadera música que es la del hombre Belén, nosotros tenemos algo para vos ¿Sí? Sí, son las semillitas que vos nos regalaste Las vamos a regar todos los días Hasta tener una vuelta Ustedes saben que los quiero mucho, mucho, mucho ¿No? ¿Vamos? Voy a llegar a Lucía a la plaza ¿Alguien quiere venir? Vayan, yo quiero ir con ustedes Está bien Bueno, chicas Les presento a Corcho y a Guise Futuros miembros masculinos del club Solitos y Solitas Pajen, así las conocen Son chicas lindas Ya lo sé, Nabo Deben ser las socias del club, Rosina y Pato Vamos, vamos ¿Así son todos los socios del club? ¿No hay algo mejorcito? No, no, lo que pasa es que ellos son La oferta de la semana Por eso ¡Para, nena! ¿Qué te pasa? Nosotros somos mercadería de primera Eso Yo me parece que me voy a borrar Ah Bueno Qué lástima Porque no les voy a poder adivinar el futuro en el amor Si no ¿Vos adivinás el futuro? Por supuesto Bueno, pero nada más en los temas sentimentales ¿Y cómo haces? ¿Les las manos? Con cartas ¿En serio? Sí 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 ¿Les hago una demostración? Ay, sí Adivinadme Ay, a mí también No, chicas Dejen que me adivinen Bueno, no se peleen No se peleen Vengan conmigo Las cartas tienen sentimientos No son como las personas Tenemos un mazo de cartas Lo sacamos ¿Puedes cortar? Muy bien Vamos a dar vuelta Este pilón Entonces la carta Quedó primera Dada vuelta Es la carta de corte ¿No? Agárrala Mirala Recortala ¿Está? Yo no la tengo que mirar ¿Está? Bueno, a ver Ahora Agárrala vos Y ponela más o menos por el medio ¿Está? Ahí, ¿estás segura? Muy bien Ponela bien adentro Ahí A ver Cortá Está Ahí Vamos a agarrar esto O no Te pilón acá Ah, chica Muy ¿Te das un beso, por favor? ¿Está? Sí Bueno, como les estaba contando Las cartas tienen sentimientos Entonces cuando les tiran un beso Se ponen coloradas No, vamos a Epa Epa, mira Una carta colorada Ahí No puede ser esto ¿Y vos, Magui, ¿Nasas el futuro? Eh, bueno Yo lo leo ¿Qué, en la borra del café? No, en la suciedad de las patas Si querés, sacate la media Te la divino No, no, chicas A ver otro un poquito ¿Carmen, le pasa algo? Hoy no habló en todo el día ¿Para qué querés que te hable? ¿Para recordarte lo estúpida que sos? Estoy pensando ¿En qué? En lo que tenemos que hacer Para alejar a Gaby Del abogado Oh, hola, mi amor Hola, tía Hola ¿No me dijiste que el otro día estuvo acá el doctor Iraola? ¿Qué vino a hacer? Bueno, gracias por venir, chicas No, de nada La pasé re bien con Guilla Es re simpático Sí, espero que se cumpla lo que me dijo Bueno, chau Chau Se mató Ay, sí, el que no le cayó nada bien Fue corcho Bueno, no importa Con el lomo solitario Y el mago del amor Ya tenemos dos varones Eh, por fin se fueron esas brujas, ¿no? Digo una cosa Si esas son las candidatas Conmigo no cuenten Conmigo tampoco Quédate tranquilo, corchito A vos no pensábamos anotarte No, el que mató fue Guille ¿Yo? Sí, Guille Se quedaron muertas con vos ¿Qué ficha tengo que llenar? Querida dama del mar Te escribo porque me siento muy mal Y necesito contárselo a alguien Es la segunda vez Que me hacen los mismos análisis Y no me dicen los resultados Estoy seguro que me ocultan algo Pero sea lo que sea Lo voy a averiguar ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? There is one thing That I would die for It's when you say My life is in your hands Cause when you're near me Your love is all I need Now I can't imagine What do you want from me It's not how it used to be You've taken my life away Ruining everything What do you want from me What do you want from me It's not how it used to be You've taken my life away Ruining everything What do you want from me Give me something I can rely on Far away from The life that I want ¿Qué es eso? Tira allá mismo Sin tu gente Ay, no, lina, mire, querida Vamos, no quiero que juntes cosas de la calle Vamos Que tenemos que ir a buscar a Mora Vamos, Nadia Vamos Vos querés estar conmigo, ¿no? Pero Lina no me deja Bueno, yo no me cuento Te voy a llevar Pero si te quedas acá Te vas a morir Vamos, Nadia Vamos A ver, Mati Explícame por qué te negás A que Jimena retome su papel en ropa Porque es un mandón Y porque a mí no me puede mandar Jimena, por favor Escucha lo que piensa Y después le contesta, ¿sí? Yo sé muy bien lo que piensa este tarado Que es el mejor Y que está acá para dar órdenes Pero no, está equivocado Y que puede tratar mal a sus compañeros Pero ¿por qué no te callás, nena? Yo no quiero que estés acá Porque nosotros no podemos trabajar juntos No te equivoques No te das cuenta No te equivoques Vos no podés trabajar conmigo Yo sí puedo trabajar con vos No parece Bueno, nene, vos trataste mal a Maximiliano Pero no tenías ningún derecho Un director tiene que saber mandar Un director tiene que saber pensar Basta, basta Basta, basta Evidentemente ustedes dos no pueden O no quieren ponerse de acuerdo, ¿no? Así que en este caso La decisión la tomo yo Si Jimena se queda Yo me voy Mati Por favor Porque yo quiero que Jimena se quede Escúchame Pasó algo Andrea me llamó para avisarme Que encontró a Mosca Revisando unos papeles en mi casa Debe haber entrado con tu llave ¿Pero por qué? No sé, no sé lo que hizo decir Digo, no debe sospechar Que estamos ocultando algo No sé, estará asustado Yo también estoy asustado ¿Ya sabés lo que tiene? Tengo una idea de lo que puede ser Bueno, hablemos afuera Porque no quiero que nos escuchen ¿Volviste a la plaza? Sí Bueno, yo estoy afuera Bueno Ya está, gato Este es tu nuevo hogar ¿Te gusta? Bueno, ahora te vemos Voy a mostrar el resto Hola Hola, papá Ah, ¿querías hablar con Belén? Bueno, está en la calle La voy a buscar Esperá, no cortes, ¿eh? ¿Estás adentro con Facundo? No Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien? No No, salí a buscar a Facundo Pero no la acasé So, quédate en la rodilla Facundo Facundo Tú no voy a tener cita Se descompuso ¿Mi qué? ¿Estás mejor? Sí, Facundo No fue nada Pero no entiendo ¿Qué te pasó? Pero nada Le dije a ese hombre Que no te vaya a buscar No sé por qué fue En serio No me pasó nada Ya estoy bien No sé Para mí me usó como excusa Para interrumpirte con Belén ¿Hablaste con Andrea? No Pero igual me enteré de lo que hiciste ¿Pero por qué me volvieron a hacer los mismos análisis, Belén? No sé No sé Belén Si me vas a poner una excusa No me digas nada Es mi vida Tengo derecho a saber lo que me pasa ¿Qué tengo? Si todo lo que vive es tuyo Dueño del cielo, la tierra y el mar Si la fe es creer en lo increíble Te pregunto dónde estás Si el misterio del tiempo es infinito Y el hombre no comprende a dónde va Si en la historia del mundo no hay respuestas Te pregunto dónde estás ¿Dónde está Dios? En los ojos del que sufre En los ojos del que llora En los ojos del que espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!